Hola amigos de TVAgro, somos Jenny y Carolina, somos de la suculentería y en este video te vamos a contar nuestros mejores secretos al momento del riego. El momento del riego es un momento muy 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 importante porque de esta manera es que estamos nutriendo nuestras plantas, entonces es bien importante que hagamos un riego consciente. ¿Qué quiere decir esto? Que al momento de regar nuestras plantas no lo hagamos porque es el día de la semana que toca o porque me tengo que ir a la oficina y la tengo que regar, sino que verdaderamente nos tomemos unos momentos para regar la planta y para nutrirla. Resulta que cada vez que regamos nuestra planta, cada vez que el agua entra en contacto con la tierra, se desprenden todos los nutrientes que tiene la tierra, como el calcio, el fósforo, el potasio, todos estos macronutrientes que le ponemos a nuestra tierra cuando la abonamos, resulta que cada vez que la regamos y el agua entra en contacto con ella, pues se desprenden todos estos nutrientes. Entonces verdaderamente el momento del riego es el momento de nutrición de la planta. Hay muchos mitos alrededor del riego y muchas personas piensan que regar de noche o regar de día es mejor una cosa que la otra, pues resulta que todo va a depender de nuestro espacio. Cada espacio tiene un microclima diferente, es decir, dentro de nuestra casa existen varios tipos de microclimas. Si nosotros vemos al lado de la ventana habrá, digamos, más calor y llegará el sol de manera más directa y el agua se evaporará muchísimo más rápido. Entonces, en ese punto de nuestra casa sabemos que debemos regar más seguido, debemos poner plantas que reciban muchísimo, muchísimo más sol, que sean de pronto como muchísimo más resistentes y sabemos que a medida que van pasando, digamos, como los metros desde la fuente de luz hasta la planta, sabemos que se va a demorar un poco más el agua en evaporarse de la tierra. Entonces, eso que está diciendo Caro es muy importante y eso ya sería el primer tip. Entonces, las plantas, o el primer secreto, las plantas que están con luz directa, la tierra se va a secar mucho más rápido, el agua se va a evaporar mucho más rápido que las plantas que tengo un poco más lejos de la fuente directa del sol. ¿Esto qué quiere decir? Que las plantas que tengo fuera de mi casa las voy a tener que regar más seguido que las plantas que tengo dentro de mi casa. Hay otro tip muy importante y es las materas que son más grandes, se tienden a demorar un poco más el agua en evaporarse que las materas más pequeñas. Si nosotros pensamos de pronto en un bonsai, la superficie de tierra cuando llega el sol, digamos, demora mucho menos en evaporarse el agua porque es mucho menos el espacio en evaporarse que en una matera grande. En una matera grande existen varias, digamos, como varias condiciones, existen varias condiciones en donde el sol le pega a la superficie solamente de la tierra y la parte de abajo puede que todavía esté húmeda. Entonces, ¿cómo podemos asegurarnos que la tierra está completamente seca? Eso ya nos lleva a otro secreto y es un gran, gran, gran tip que funciona para la gran mayoría de las plantas y nosotros le decimos que es la prueba como del cuchillo o la prueba del dedo. Entonces, imagínense que ustedes están haciendo una torta y saben que cuando saben que la torta ya está lista introducen un cuchillo y dependiendo de cómo salga y saben, pues lo mismo funciona con las plantas, es súper fácil. Si yo tengo dudas de si debo regar o no debo regar, si aparentemente la parte como superior de la tierra, la capa superior de la tierra aún está seca, entonces lo que puedo hacer es con el dedo o introducir un palito, esos palitos de sushi funcionan muy bien, introduzco mi dedo más o menos unos 2 o 3 centímetros, ¿vale?, en la tierra y si mi dedo sale seco, pues es momento de regar, pero si mi dedo sale por lo menos así como salió ahora, eso quiere decir que la tierra aún está húmeda y no es momento de regar. Entonces, vamos, recapitulemos hasta ahora, entonces, ¿en qué vamos? Entonces, el primero es las plantas que están recibiendo luz directa del sol o que están fuera de nuestras casas o que están en jardines, en terrazas, en balcones, la tierra se va a secar mucho más rápido, entonces las voy a regar más seguido. Las plantas que están un poco más a la sombra, la tierra se va a secar más despacio, las voy a regar no tan seguido. El otro, las plantas en materas más grandes, las plantas que están sembradas en materas más grandes, como hay mucho más tierra, entonces la tierra se va a demorar un poco más en secarse, voy a regarlas más despacio que las plantas que están en materas más pequeñas. Hay otra cosa, digamos, y es que muchas personas piensan que la temperatura, de pronto ponerle agua caliente a las plantas, ¿cierto? O de pronto agua fría les hace bien y esto es importante que lo dejemos claro, el agua ideal para la planta es a temperatura, digamos, al clima, a temperatura ambiente, ¿vale? Hay personas que tienen la costumbre de poner cubos de hielo sobre las plantas para, digamos, para regarlas y que se vayan derritiendo y eso lo que puede hacer es que puede crear como un estrés en la planta, ¿cierto? A nivel como de temperatura, sobre todo si estamos hablando de plantas tropicales, de pronto, ¿cierto? Como las orquídeas, entonces para que lo tengamos en cuenta. Otra cosa que es muy importante es el abono mezclado con el agua, nos ayuda a que la abonada o el fertilizante que le estemos poniendo a nuestra planta no la queme, ¿vale? Siempre hay que diluir el abono, eso tengámoslo en cuenta. Cuando nos decía Jenny que cuando el agua toca la tierra, libera los nutrientes, lo mismo pasa con el abono, entonces cuando el agua toca el abono se liberan esos nutrientes, eso es muy importante. Las plantas no tienen bocas, las plantas tienen raíces, ellas no toman agua por las hojas para que lo tengamos en cuenta, sino lo toman es por la raíz. Entonces, entonces eso que te estás diciendo porque muchas veces nos preguntan que si el riego, ¿cómo debo hacer el riego? Que si lo debo hacer por forma de un atomizador, de un aspersor como tenemos acá, que si puedo hacer el riego así o si hago el riego utilizando como chorrito, le decimos nosotras. Nosotras siempre, siempre, siempre recomendamos hacer el riego principal con chorrito, así. Dependiendo del tipo de planta pues va la cantidad de agua y esto ¿por qué? De esta manera nos estamos asegurando que el chorro de agua realmente baje por la planta y la raíz, que son sus bocas como estaba diciendo Caro, lo puedan absorber, ¿vale? Este riego secundario que es a las hojas nosotros lo recomendamos cuando tenemos plantas como las calateas o los caladios o plantas tropicales que están acostumbradas a tener como un exceso de humedad en el ambiente y por ejemplo si estamos acá en Bogotá, entonces tenemos que equilibrar y balancear ese microclima y esa humedad, entonces recomendamos sí con un atomizador atomizarle agua a las hojitas, pero recuerden que ese sería el riego secundario, no el riego primario. Otra, digamos, de las preguntas que son muy frecuentes es el riego a las suculentas y resulta que las suculentas vienen de lugares desérticos, ¿cierto? Ese es su origen y nosotros para darle, digamos, una buena vida en cualquier tipo de ambiente que estemos debemos recrearles ese mismo ambiente, entonces sabemos que son de poco riego y sabemos además que tienen la propiedad de la suculencia, ¿cuál es esa propiedad? Pues de almacenar agua, entonces va a necesitar un riego muchísimo, muchísimo menos frecuente que de pronto una yerbabuena, que de pronto una aromática, entonces vamos a regarlos una vez a la semana, siempre, siempre mirando que la tierra esté seca y esto aplica para todas las plantas. Hay, digamos, una regla general porque sabemos que acá nos ve gente de muchas partes del país y resulta que cada microclima, cada espacio tiene un microclima diferente, eso quiere decir que nosotros estamos acá en Bogotá, estamos en nuestro vivero donde hay muchas plantas, entonces las condiciones de humedad van a subir y de pronto la frecuencia de riego va a variar. Entonces lo que estaba diciendo Karol, las suculentas es muy importante porque tenemos que tener en cuenta de dónde viene cada planta y en nuestras casas tratar de recrearle ese ambiente y pues en eso va a variar la frecuencia de riego. Esto también es importante con las suculentas antes de seguir con el tema, es las suculentas no se riegan por las hojas, ¿vale? Las hojas de las suculentas y nosotros nos ponemos a verlas, digamos, de cerca, van a ser muy diferentes a una hoja que de pronto tenga pelitos y digamos, como que procure es, y procure capturar la humedad. En cambio, estas no, estas hojas son planas y de hecho vemos que tiene como una harinita, como un polvito que no permite que la humedad se quede ahí. Entonces, ¿cómo es el riego de la suculenta? A la raíz. A la raíz. Listo, y ya como para terminar nuestro último secreto es siempre debemos regar nuestras plantas cuando vamos a trasplantarlas. ¿Por qué? ¿Qué es trasplantar? Es pasar mi planta de esta materia a una materia más grande por lo general. Entonces, ¿cómo vamos a trasplantar nuestras plantas? Aprovechamos para hacer un cambio de tierra, aprovechamos para abonar y en ese momento siempre, siempre vamos a hacer un primer riego. ¿Por qué nosotras digamos que hemos acumulado tantos tips o tantos secretos a lo largo de estos años con respecto al riego? Porque resulta que el sobre riego o el exceso de agua es una de las principales causas de muerte de todas las plantas. Nos preocupamos muchísimo y entonces estamos regando nuestras plantas constantemente y resulta que lo que estamos haciendo es pudriendo sus raíces, sus tallos y luego sus hojas. Una de las cosas digamos como más importantes para recordar es más fácil salvar una planta que está seca, ¿cierto? Que se deshidrató a una planta que de pronto se nos pudrió. Ya, y sobre todo con las suculentas pasa, que una vez se pudre ya es muy difícil volver a recuperar. Entonces, recordemos eso que nos está diciendo Jenny, entonces en el riego menos es más. Bueno amigos de TV Agro, esperamos que este video les haya gustado muchísimo, que pongan en práctica todos estos tips y estos secretos. Recuerden que estamos en redes como arroba La Suculentería Bogotá y tenemos mucho contenido en nuestro canal de YouTube.